Muy buenas amigos, bueno Dark Souls 3, 3, 3 y la verdad que 3 Vamos a ver un truco para conseguir un pack de 3 cosas en 1 Y es que vamos a conseguir esta armadura, que es la armadura de la oscuridad Que os la voy a mostrar ahora mismo, no, esto no quiero Esto, vale, es esta, máscara de la oscuridad, armadura de la oscuridad, guantes de la oscuridad Y grebas de la oscuridad Esta armadura es poco pesada y además nos da buena protección Vale, nos da buena protección Lo importante es mezclar la protección con el peso, vale, que no sea muy pesado Para que nosotros podamos ser un poquito ágiles y además, bueno, pues estar más o menos protegido, vale Ya lo sé, ya sé que hay armaduras que protegen mucho más, sí, pero es que esta es poco pesada Así que nos compensa, a mí me compensa al menos, vale Bien, dicho esto, también vamos a conseguir, en este truco que os voy a enseñar Muchas, y cuando digo muchas, son muchas, orbe del ojo rojo roto, vale Estas orbes sirven para invadir otros mundos Podéis usarlas para eso, o bien, podéis venderlas en el santuario de, en el enlace Y, bueno, pues conseguir más almas Y aparte, también vamos a conseguir almas, ok Bien, ¿dónde estamos? Estamos en la hoguera Estamos en la hoguera, a ver si os lo muestro Perímetro de Torreón de Farrón O de Farrón, mejor dicho, vale Estamos en esta zona, después de pasar la zona venenosa Para que nos entendamos todos en la zona venenosa Aquí, si sigo un poquito más adelante, a la izquierda Está la zona pantanosa, donde están los cangrejitos y todo eso Vale, para que nos vayamos situando Bien, pues cuando lleguemos a esta zona Que nos vendremos por aquí Literalmente, habremos venido de aquí, de la izquierda Y habremos, allá al fondo hay una puerta que podemos abrir Para hacer un atajo a la zona pantanosa Bien, yo creo que si habéis llegado a esta zona Sabéis de lo que estoy hablando Vale, por aquí a la izquierda venimos de la zona venenosa Ok, lo metemos aquí, tenemos la hoguera Bien, lo primero que tenemos que hacer es llamar la atención de este pajarraco Que son, esos dos son los que nos van dando la armadura, vale Y los orbes rojos, vamos a matarlo Vale Ah, ha hecho golpe crítico, mamón Vale, mucha paciencia Ok Paciencia quiere decir Tampoco hay que tener tanta, eh Quiere decir que No es No es complicado matarle Se le hay que dejar que dé sus golpes Que haga sus historias Que dé la patadita y hacerle un golpe crítico Que no me sale, hombre Venga, tío Supuestamente a él le tenía que haber hecho un golpe crítico Y no me deja el magón Le voy quitando vida, eh Que tampoco No pasa nada Mira Opa Ya está muerto He tardado más de la cuenta, ¿vale? No Por forma general No es así Bien Este nos da orden Del ojo rojo Ojo rojo roto Pero también nos van dando la armadura esta ¿Ok? Nos van dando la armadura esta Bien ¿Dónde está el otro? Había dos Pues efectivamente había dos ¿Veis? El otro se está pegando con el resto de De criaturas Está por aquí pegándose ¿Y qué está pasando? Que el resto de criaturas también le están pegando a él Y le están quitando vida Así que lo que se está haciendo es Allanándonos el terreno ¿Ok? Nos están allanando el terreno para matarlo ¿Veis? Le están dando Le están golpeando Anda que se joda ¿Veis? Nosotros esperamos aquí un poquito A que vaya A que haga sus cosas Pumba Pumba De nada ¿Por qué vienes para acá? Yo sigo matando a este No estás con este Pues coño Mátalo Ahora viene a por mí Este es tonto Bueno ya le hemos matado a nosotros Y este también le ha rematado Vamos a matar a este imbécil Eh Tú Chinchan No me enseñes la colita Anda Vale ¿Veis? Armadura de la oscuridad Fijaros que yo ya tengo otra Así que esta la venderé Otro orbe Lo que más nos dan Siempre nos dan Orbes ¿Vale? Eso siempre nos lo dan Y luego la armadura La vamos ganando Según le vamos matando ¿Ok? Vale Tenemos aquí Arriba Tenemos a dos personajes Estos son peligrosos Así que mucho cuidado Yo lo que hago es siempre ir Por detrás Vale Voy por detrás Voy por aquí Aquí en todo día hay otro Este me lo voy a cepillar ya mismo Así de tontos está el mundo lleno Vale Hasta luego Es que son muy torpes Vale Anda mira un escudo La mierda Gracias Muy bien Venimos por aquí por detrás Estos hitos huelen Si venimos por delante Obviamente Anda mira Anda mira Un panfarrón Que quiere presumir Delante de las nenas Pues a la Hacer puñetas Bien Ahora aquí Lo único que tenemos que venir Es con un poco de sigilo Y hacer Zacatá Que te meto Aniceto Zacatá Que te meto Aniceto Vale Ya tenemos el terreno allanado Hemos conseguido armas Hemos conseguido almas Hemos conseguido Orbes Hemos conseguido una armadura Que no la han dado Normalmente tarda un poquito más En dársela Pero bueno ¿Qué hacemos ahora? Muy sencillo Dejamos aquí nuestra señal de invocación Veis que yo ya la tengo ¿Vale? Yo ya la tengo Yo ya la tengo puesta hace rato Porque es que podemos coger Irnos a la hoguera ahora Y aquí está el truco Pues vamos a la hoguera Que la tenemos muy cerca Por eso este truco es Un truco Es una ventaja Ya sabéis que yo A ver yo los trucos O sea yo no Yo cuando digo trucos No digo que voy a invocar Al dios de la luna Y me va a dar almas infinitas Orbes infinitos Y la armadura directamente No Mira estoy siendo invocado Bueno El caso es que ahora Lo que tengo que hacer Es sentarme Y hacer el mismo proceso ¿Vale? Hasta que soy invocado Cuando soy invocado Lo único que tengo que hacer Es ayudar al susodicho A matar al jefe Venga Ok Ayuda al susodicho A matar al jefe Que es un jefe Que entre dos No se complica demasiado Y bueno Pues ya está Lo matamos Volvemos a la hoguera No volvemos a sentar Volven a salir Todos los bichos Volvemos a hacer La misma operación Y volvemos otra vez A conseguir objetos Almas Etcétera Etcétera ¿Vale? Bien Tenemos aquí una Cabeza escafandra ¿Qué? ¿Qué pasa? Vamos a ir a matar a este O no No has abierto ni la puerta Abre ahora mismo O te Vamos Es que te reviento A este tipo en el lomo Pero ahora mismo Venga Púzalo Perfecto Bueno Nos va a enseñar Toda la cinemática ¿Ve? Este jefe Yo todavía no me lo he pasado Yo todavía no he entrado Aquí a matar a este jefe Pero bueno Eso será un directo Que haga en un momento determinado Es que si no No salimos adelante ¿Vale? Quería enseñaros esto Esto antes Parece correcto Este jefe La verdad Que no es muy complicado De hecho Este jefe De repente Se vuelve Un poco farragoso Cuando Se levantan Se empiezan a levantar Los tipos Y empiezan a Tremirse entre ellos Es que se pegan entre ellos Se empiezan a quitar vida Entre ellos Es surrealista Es surrealista Completamente Ahora lo veréis ¿Vale? Yo me lo voy a pasar Con este Engendro de la naturaleza Este Este Pequeño gnomo Vamos Venga Vamos 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 Que vamos Que no quiero que se haga muy extenso Vamos Wow Colega Vale Lo tenemos aquí Además Lo más curioso Es que nada más salir Llamado una hostia No Eso no es lo más curioso Lo más curioso de todo ¿Vale? Es Que ¿Dónde vas? Que le podemos hacer golpes críticos ¿Dónde vas? Y Floyd Y luego después del golpe crítico Otra hostia Que le voy a meter yo aquí ¿Veis? Ya tenemos a gente levantándose aquí Como si fuera esto Pero no pasa nada Otros se me han gastado ¿A qué me matan? Y hago el ridículo Ay Dios Tranquilos Tranquilos ¿Dónde? ¿Cuál es el jefe? El jefe no es este Este simplemente está andando aquí el poñazo ¿Veis? Se están pegando entre ellos Vale Muy bien Perfecto Le están quitando vida a él Yo no sé ni para qué me meto aquí De verdad Están matando Qué gilipollas son Vale Bueno La han matado entre los amiguetes Vale Ya está ¿Veis? Por eso no es difícil Porque se van dando entre ellos Si somos un poco inteligentes Dejamos que se maten entre ellos Más o menos ¿No? Mientras golpeamos nosotros Ahora viene lo difícil Que es Que Recupera Diorno Las almas de todos estos tipos Que están en el suelo Y de repente usa el fuego ¿Vale? Tened mucho cuidado Porque el fuego A mí por ejemplo No me hace daño Porque tengo este escudo Y este escudo La verdad es que Es bastante bueno Si queréis Yo lo enseño Cuidado Ahí Te meto ¿Veis? Entre dos no se hace complicado Y entre uno tampoco Yo creo No lo sé Ya veré yo Cuando venga yo aquí solo ¡Ja, ja, ja, ja! Ven aquí Que te quiero matar Lejote Bajo Que las pesetas Mucho Hay algún golpe Grifió una vez ¡aula! Ven aquí Es hinchando ¡aula! Una vez ¡Ala! Ahora sí que me ha matado A tomar con el culo Joder lo peor, que tonto va, me ha matado justamente, eso no lo había visto hasta ahora el recorrido ese de juego que hace no lo había visto, supongo que a lo mejor es que no han durado tanto los jefes cuando he luchado contra ellos, cuando he estado viniendo a hacerlo hacer el truco no duraba tanto, pero bueno, vale bueno, me ha matado, he hecho el ridículo, no pasa nada que le vamos a hacer, son cosas que pasan, ¿dónde está la gracia de todo esto además? lo matáis vale, os prometo que de todas las veces que he venido es la primera vez que me mata esto he venido a ayudar a la gente la primera vez que me mata pero vale, seguimos con el truco seguimos con el truco le matáis, ¿vale? bien, supongamos que le hemos matado ¿dónde está la gracia de esto? la gracia es que además por matarle, os dan un asco así que, ya estamos ganando, vale, ya no he salido aquí ya estamos ganando, lo que viene siendo eh ascuas orbes la armadura y al más lo estamos conseguiendo todo en uno ok, aquí está el truco y si dejamos la señal de invocación nos sentamos en la hogar y seguimos haciendo el truco la señal no se quita no se pierde así que cuando nos invoquen pues nos han invocado y cuando terminemos pues volvemos y seguimos ok vais a estar muy entretenidos con este truco vais a estar la verdad que muy bien yo he estado muy entretenido haciéndolo muy bien porque oye estás matando a bichos estás matando, pegándote con esto si de repente te invocan te luchas con un jefe ayudas a alguien que también es bueno vuelves aquí otra vez y así sucesivamente la verdad que muy bien muy bien y bueno pues eso el escudo es el escudo con emblema de dragón vale como veis pues tiene bastante bastante resistencia al juego por lo cual este tipo este jefe pues no más me daño con el fuego ok bien dicho esto amigos espero que os haya gustado like, le doy a suscribirse nos vemos en la siguiente y bueno pues a compartir y lo dicho lo de siempre un saludito y que lo paséis bien a la seguid adiós i want the attraction when i'm at the club i want you to want me cause i want your love baby i want the attraction when i'm at the club i want you to want your love